bienvenidos a cuida tu salud los métodos depilatorios resultan ser a veces una pesadilla para la mayoría de las mujeres en los procedimientos de depilación se deben tener en cuenta algunos factores individuales como las características del vello y el tipo de cutis de la persona por ejemplo la cera caliente es una opción acertada para depilar el rostro ya que la alta temperatura tiende a expandir los poros la desventaja es que la atracción de la piel sumada a la temperatura puede provocar inflamaciones la cera fría reduce el riesgo de quemaduras pero exige que sea empleada una mayor cantidad de fuerza para retirarla lo que podría causar traumas y flacidez a futuro las pinzas son buenas para quienes tengan poco vello y el láser es un método eficaz sin embargo las alteraciones hormonales pueden influenciar en la aparición de nuevos vellos esto fue todo en cuida tu salud